Entregan en la actualidad más del 70% de los alimentos que consumen los pobladores en Cumanayagua. Agrupados en seis formas productivas, los campesinos en el municipio montañoso seguirán durante el 2024 aportando para la alimentación del pueblo y el consumo social. El reto para el 2024 es la contratación a partir de las indicaciones de la máxima dirección del país donde la agroecología y la ciencia y la técnica va a ser un eje fundamental para el propio desarrollo. Y de ahí seguir produciendo con calidad y con eficiencia de nuestros productores que es la esencia de la comida que llevamos a llevar el plato. Donde hoy Cumanayagua está produciendo en nuestro sector más del 68% de la comida que se está ofertando y que el pueblo confíe en nuestros campesinos. Pendiente para el año entrante las atenciones a los asociados, atender de forma diferenciada campesino a campesino y superar aspectos de la vida interna de la organización. Nosotros tenemos en el municipio 24 formas productivas, de ellas tenemos en la montaña y tenemos en el llano. Tenemos 1.343 usos fructuarios, sumamos el número de familiares, el número son 3.196 asociados donde todos están comprometidos a la producción de alimentos en nuestra provincia y en nuestro municipio. Tal y para lo que fueron creados, los campesinos en la municipalidad siguen siendo ente activo que desde la tierra producen unido a la obtención de leche y diversos proyectos que impulsan para contribuir con la soberanía tan necesaria por estos tiempos. Guillermo Martínez López, Notisur.